5 cosas que comer en el centro de Coyoacán Pues venir a Coyoacán a caminar y comerse algún snack o antojito es algo muy común Por eso vine a probar 5 puestos donde puedes comer bastante bien y por muy buen precio Cabe recalcar que muchos de estos puestos solo están en fin de semana Para empezar esta lista encontré este puesto de banderías coreanas que me ha gustado bastante Tienen de varios tipos pero yo escogí la tradicional con queso y estaba bastante buena, vale 60 pesos Caminando encontré este choripán que cumple bastante bien Además me gustó que le puedes agregar queso provolone que le da un plus de sabor Normal 70 y con queso 100 Probablemente el puesto de que más se repite es el de lotes y esquites Solo para probar casi al lado de las banderías en costerezos y estaban bastante ricos, valen 40 Al lado del mercado está esta taquería que olían bastante bien así que se me antojó probar un par Y me han gustado, valen 20 pesos cada uno Obviamente no me iba a ir sin postre y a mi me encantan las gorditas dulces Si, esas que suelen poner afuera de las ferias y de algunas iglesias Pero aquí seguro las encuentras y son deliciosas 50 pesos el paquete Ya de pilón no te puedes ir sin un churro y en esta esquina son los más famosos Y el churro relleno sale en 20 pesos Y a ti, ¿qué otro puesto te gusta? Para Ángel Metropolitano Soy Glotón